¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox Y bueno, antes que nada, como sabéis, si me gustan este tipo de vídeos, no olvidéis apoyarlo con muchos likes Suscribiros si no lo estáis Y bueno, como sabéis, el otro día Evelyn me hizo una sorpresa, ¿vale? Me regaló Robux y me vistió de una forma un tanto rarita En el vídeo que os dejaré en la descripción, intenté cambiarme Pero Roblox no quería ir, ¿vale? Como estuvimos intentando como, no sé, 5 o 10 minutos y no iba, literal, no iba Era como cargando, cargando, cargando y no cargado nunca Ahora parece que sí que quiere ir y vamos a gastar Robux esta vez Vamos a ver qué hay, porque, a ver, esta cara está muy bien Porque esta cara, bueno, está muy bien Es muy rara, así que vamos a cambiarla Ahora vamos a ver qué tipo de accesorios podemos comprar para el personaje Yo soy de comprar accesorios bastante raritos, lo digo ya, como las cosas más feas Que veáis, seguramente las tenga yo Así que, bueno, para empezar quiero comprarme, no sé, si una camiseta de manga larga o corta No sé, no sé Me gusta lo del traje, lo del presidente Trump, no, ¿vale? Voy a gastarme todos los Robux que me regaló Evelyn, Lina, como queráis llamarla Pero no sé si algo así rarito, me gustan los trajes No sé, no sé si quiero esto, es raro, ¿vale? Porque es raro, no sé cuántos Robux tengo Eh, 600 Mmm, voy a comprar el traje Sí, quiero el traje de Donald Trump Es raro, ¿vale? Pero yo me lo compro, es decir, para algo, para alguna ocasión en la que haya que estar más elegante Pues puede estar bien Esto como de superhéroe quedó un poquito rarito Me gusta porque es en plan como con mucho hombro, con mucho brazo así súper fuertote Pero, pero no sé, en plan pingüino me parece rarito No sé si lo del superhéroe además lo puedo utilizar en todos lados Pero, mmm, bueno Hemos comprado una camiseta, vamos a comprar pantalones Unos pantalones que le venga al traje que me he comprado Unos pantalones cualquiera porque sería como algo bastante rarito Esto no, unos pantalones de traje Tienen unos pantalones decentes No sé por qué en Roblox todos los pantalones son feísimos O al menos los que se venden Quiero unos pantalones normales, chicos Ehhh Y me da a mí que pantalones normales, normales Como de vestir No hay Porque no hay, estoy mirando y es como Es todo como súper caro No sé si, si Oreo cookie Oreo cookie What? Eh? Me lo voy a comprar Porque es de Oreo Pero Pero eso Vamos a comprarnos algo que sea más decente Yo quiero el traje de superhéroe Es decir, no sé, lo he visto Y es como Es súper No sé, lo quiero Con Me habéis entendido Me lo voy a comprar, de hecho Y me lo voy a poner, de hecho No me lo voy a comprar Me lo voy a poner Vamos a ver Cómo queda Ehhh Super hero Super hero torso Super hero Right Super hero Left Super hero Left Super hero Left A ver Porque no sé por qué Vale Queda rarito Y gracioso a la vez Si me lo pongo con el traje de Donald Trump Queda súper fuerte No Mora muchísimo Tiene un estilo Como muy raro Muy 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 raro Pero muy raro Pero no sé por qué Me gusta Tiene un estilo raro Pero me gusta Vamos a ver Vamos a continuar Modificando nuestro personaje En el catálogo Y creo que va a ser todo De modificar el personaje Vamos a ver cuántos robots nos quedan Eh? 400 Nos queda como muchísimo No hay problema Vale Vamos a ver pelos Porque el pelo de Roblox No me gusta demasiado Body parts Eh? Cabeza No Cabeza no Eh? Accesorios Eh? Pelo No sé Me gusta este pelo Porque me gusta Además es negro Y me gusta bastante Pero no sé si comprarlo Me parece que es un poco caro No sé Pero me gusta Lo voy a comprar Si Lo he comprado Es como Lo necesitaba comprar Me daba igual Vamos a ver cómo nos queda Ahora es igual que el otro Que diría No 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 tiene nada que ver Me queda Me queda Me queda Raro Me queda raro Pero me gusta bastante El cambio De personaje Es como Brutal El avatar No tiene nada que ver Me queda todavía cosas Y creo que No sé si Unas zapatillas O algo así Bastante más chulas Porque Están bien Pero tampoco tanto Eh? Ah Puedo comprarle algo Para el cuello Eh? Eh? Algo decente Una corbata de Roblox No Quedaría rarita Eh? Además creo que ya lleva corbata Mi personaje Pues sí Creo que ya lleva corbata Eh? No sé No sé Que comprarle La verdad Es como Ah Que raro Vale Para la cara Le puedo comprar Diferentes cosas O no Le puedo comprar Como gafas de sol John glasses Slug glasses Le puedo comprar bigote No le voy a poner bigote No le voy a poner bigote A mi personaje Ah Pero estas gafas sí No Es como Super super man Además Super super man Es como re super man A ver Si le pongo también esto A ver Hola Carga Carga No carga Chicos De repente Dejó de cargar Ha sido como Basta No cargamos más Eh? ¿Por qué no carga? Quiero ver como me queda Carga por favor No carga No carga ¿Por qué se me pone así? Eh No sé por qué No está No Como que no quiere cargar Vale Le voy a dar a avatar A ver si en avatar Carga No quiere cargar Chicos Es decir Esto ha dicho Ha dicho basta Literal Ha dicho basta Y no Quiere cargar No sé por qué Eh Las gafas no me las carga Aquí tenemos Bueno Como veis Tengo solo a Evelyn Como amiga No Pero no Vamos a seguir comprando Porque he visto que esto no carga Vamos a seguir comprando Eh Mmm Compraría algo más Como No sé cuántos Robux me quedan Mmm 200 No sé A ver como De equipamiento Que hay El equipamiento Es muy rato Es muy raro Muy raro Muy raro Mmm Una katana No Una katana No Un panda Tampoco Mr. Whiskers No El equipamiento Cómo se puede poner No lo sé Cómo se puede poner El equipamiento Lo de Mr. Whiskers Como que me suena Súper rarito Eh No sé Es como caro El equipamiento No Me encanta esa moto Eh No sé No sé Mmm ¿Cuántos Robux tenía? 226 Es que tampoco me da para mucho Me compré un tigre No Un tigre no Un esqueleto tampoco No sé Algo de deporte No De pelea tampoco No sé Eh Como mínimo Como máximo Vamos a poner Eh 150 Robux Que tampoco Lo vayamos muy a local Ah ¿Me puedo comprar una patineta? Mmm Algo de Starbucks ¿Un arco? Un arco Chicos Es decir Un arco ¿Por qué voy a querer un arco? Mmm Una galleta Un No sé No sé Que le puede venir bien a mi personaje No quiero una patineta de estas Eh Un mono tampoco Un Orbe tampoco Creo que voy a dejar de mirar accesorios Y voy a mirar Eh Pantalones no Eh Cabeza tampoco No sé Accesorios Voy a mirar Para hombro Para hombro no quiero accesorios Hay accesorios Vale 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 Voy a comprar algo Para hombro Eh No sé Me gustan las tortugas Pero creo que podría quedar un poco raro Voy a comprar un pingüino Para el hombro Voy a comprarlo Y voy a ver Si me deja Ponerlo Porque como me deje ponerlo Se va a quedar así El personaje ya está con las gafas Por favor Que salga el pingüino ya Que salga ya Por favor No quiere salir Si Chicos Se va a quedar Así Completamente Mi personaje Es un cambio radical No sé Si os va a gustar demasiado Pero bueno chicos Os digo Que hasta aquí Vamos a llegar He hecho un cambio radical Al personaje Lo he puesto de una forma Totalmente distinta Pero bueno Si os ha gustado el vídeo No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto